Soy Elena Catalá y soy delegada del comité de BASIC, somos auxiliares de educación especial, trabajamos dentro del aula con niños de educación especial y bueno, estamos simplemente con estos niños para darle el apoyo, para guiarlos dentro del aula y para no saturar un poco a los profesores que no pueden hacerse cargo de estos niños. La jornada laboral, si trabajas en un instituto pueden llegar a ser de 30 horas, si trabajas en una escuela pública pueden llegar como máximo a 25 horas, no es el caso, no todas tenemos 25 horas, hay mucha gente que tiene 5, que tiene 10, 15, depende de las necesidades o de educación, las horas que repartan ese centro. Las horas vienen los del EAP a controlar las necesidades de los centros y el EAP pasa la información a educación y educación es la que decide cuántas horas se le asigna a cada niño según las necesidades que ellos creen que tienen estos niños, que casi siempre son muy escasas porque cada año no recortan, pero en principio es educación la que al final decide cuántas horas tiene cada centro para esos niños, casi siempre son niños ya diagnosticados, alguna vez sí que han dado horas para niños que no están diagnosticados, pero muy pocas veces. Nosotros consideramos que teníamos que ser personal educativo porque nosotros al fin y al cabo somos los que educamos a esos niños y lo que pasa es que educación pues no nos quiere reconocer por tema económico, no creo que sea por tema ya de que no estemos preparados, sino porque por tema económico a educación les viene muy bien vender esas horas y aparte ahorrarse pues todo lo que conlleva en pagas y en servicios, en el tema de convenio no es lo mismo, no está pagado igual nuestras horas que si fuéramos personal educativo. Para ser fijo discontinuo tienes que llevar dos años en la empresa y cuando ya llevas dos años es cuando te hacen el contrato fijo discontinuo. Nosotros realmente empezamos cuando empiezan los niños y terminamos cuando terminan los niños. Nosotros no estamos ni en reuniones con el EAP, ni en reuniones con los padres, nosotros simplemente estamos con los niños. Entra el niño y estamos nosotros, sale el niño y salimos nosotros. Rara es la persona que llega a ver el expediente del niño para saber lo que tiene el niño. A nosotros no nos ceden ese expediente para saber cuál es la necesidad o cuál es la enfermedad de ese niño. Nosotros llegamos y bueno, pues ya sabrás cómo hacértelo, ¿sabes? Como mucho sí que el personal directivo te dice pues este niño tiene un problema aquí, allí, pero nunca ves el expediente del niño. Sí que es verdad que el modelo de inclusión está firmado, se dice que se aboga por ese modelo de inclusión, pero realmente está muy mal definido y no se aplica, no está bien aplicado. Más que nada porque directamente los niños se quedan muchas horas sin ese apoyo, porque no todas tenemos las 25 horas para estar con ese niño. Nosotros llevamos ya desde hace dos años que muchas de nuestras compañeras están sufriendo agresiones por parte de los niños que tienen a cargo. En este caso lo que se hace es activar un protocolo de agresión, pero realmente ese protocolo no lleva nada porque en tanto la empresa está atada, porque estamos entrando en que la empresa es privada y el problema es educativo, que es de educación, y entonces como mucho te viene tu jefe de zona, mira a ver cuál es el problema que hay, intenta hablar con el consejo comarcal, pero la última decisión de lo que pase con ese niño lo tiene educación y nos estamos encontrando de agresiones con baja laboral. Nos encontramos desemparados porque estás dentro de un centro educativo que tiene unas normas y tú estás en una empresa privada que tiene otras y estás un poco en medio que tienes que seguir lo que te dice el centro, pero sin dejar de seguir lo que te dice tu empresa. Y al fin y al cabo cuando te encuentras con un motivo de agresión muy fuerte, lo que te dice tu empresa es hablaré con el consejo comarcal y miraremos de que le quiten esas horas de vellador al niño, o sea que el que sigue perdiendo es el auxiliar de educación especial, porque si le quitan esas horas le pueden reducir la jornada. Yo entiendo que las familias de niños con educación especial apoyan lo que nosotros estamos diciendo, que las horas son escasas, que el plan de inclusión no es real, sí que está escrito, está firmado, pero no es real, no se aplica y que ellos ven que sus hijos están desamparados, que realmente nos han puesto ahí como para, muchos padres dicen, como para taparnos la boca a los padres, pero realmente no se está llevando a cabo y muchas familias que creen en la inclusión se están viendo defraudadas totalmente por educación. Gracias. 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 Gracias.